Hola, bienvenidos al canal, bienvenidos a Nickplay, en esta ocasión les voy a encontrar un nuevo video para el canal, en esta ocasión vamos a hablar de la serie Pachinko y vamos a hablar de su capítulo número 6 que se sale el día de hoy, así que sin más vueltas, comencemos. Comenzamos el capítulo viendo a Solomon, de joven, que está en la escuela y Hannah lo busca, al parecer ella es una chica problemática y algo rebelde, Solomon roba en una tienda por Hannah y lo atrapan, su padre lo busca en la comisaría y gracias a la llamada de alguien a la policía, que se ve que tiene poder, lo liberan. Mientras en 1989, Mosasu y su esposa se enteran que Hannah tiene una enfermedad del SIDA, y que no pueden hacer mucho por ella y aunque el médico a cargo no la quiere tratar, vemos que otro médico más joven se hace cargo de ella. Por su parte, en el pasado, Joseon se enoja mucho con su mujer y Zunha por pagar su deuda y se va de la casa. Luego en 1989, vemos que Solomon habla con Hannah para que se vaya a los Estados Unidos a tratar, pero vemos que ella no quiere y le dice a Solomon que nunca va a ser uno de ellos. Después vemos que a Hannah la limpia su madre, pero esta la trata mal, y también luego la vemos a Zunha limpiando a la Hannah, que le cuenta que ella tuvo un hijo que perdió, y que lo perdió por no cuidarlo bien y que se arrepiente mucho. Mientras en el pasado Zunha siente dolores, vemos que el bebé parece que va a nacer y le dice a Isaac que vaya con su hermano. Joseon está en un bar discutiendo con un anciano sobre quién tiene más poder y el trabajo, y vemos que llega Isaac y lo calma. Luego vemos que llega la policía japonesa a infeccionar el bar, coreano, algo que enoja mucho a Isaac, pero que no puede hacer nada. En el camino, Isaac le cuenta lo importante que es Zunha para él y que cambie su manera de pensar. Todo esto se lo dice a su hermano Joseon. Vemos que cuando llegan a su casa, Zunha ya tuvo el bebé, y le dice a Joseon que lo nombre. Isaac le da a su hijo en brazos a Joseon, diciéndole que él es la cabeza de la casa y que es su responsabilidad nombrarlo, y vemos que este lo nombre como Noah. Mientras, en 1989, Han y su madre parecieran hacer las paces, luego Sonomon se enoja con su abuela porque lo despidieron del banco, y le dice que es por su culpa ya que ella lo hizo débil y la hizo pensar en esa señora. Y vemos que a Zunha le dice que ella también rechazó riquezas en el pasado antes de estar con su abuelo porque no quería vivir una doble vida y que piense en eso. Por último, en el pasado, vemos a Zunha con su bebé, e Isaac sale a trabajar y dice que ya no usará más traje. Por otro lado, vemos a Hanzu que le dice a su esposa que ya no hacía su hijo algo que ya no pudo darle, que ya no le necesitan acostarse juntos, y que supone que estará contenta ya que siempre odió su matrimonio. Vemos que la esposa de Hanzu le dice que igual él ya mancilló su cuerpo y que qué pensará su hijo cuando crezca de él. Y vemos que Hanzu se va, y ahí termina el capítulo número 6 de Pachínico, que la verdad que estuvo bastante lento. No me gustó como otros capítulos, la verdad, pero estuvo bien. Lee Minho casi no salió en todo el capítulo, más que esas últimas palabras al final, pero por lo que sé, el capítulo número 7 y 8 se va a centrar más en él. Así que lo vamos a ver más tiempo, vamos a ver más sobre su pasado, pero en este capítulo no salió tanto. Me gustó el tema de que yo nombré el hijo de Sunha, algo que yo ya había leído en el libro, así que se está dando todo tal cual el libro, la verdad. Y se está acercando lo que yo creo que va a ser el trágico final de Isaac, que bueno, de a poco lo van mostrando con más pistas sobre su trágico final en los próximos capítulos. Así que bueno, espero que les haya gustado el resumen, no olviden dejar su like y suscribirse para más videos así. Me pueden comentar abajo en los comentarios qué les pareció el capítulo, qué esperan para el próximo. Y sin más que decir, nos vemos en la próxima en más Nickplay. Chao.